De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos en un buen comienzo? Ya, estamos. Ah, nos hemos arreglado en este mes chiquitito. Ojalá pase pronto y vengan. Bueno, sí, así es la vida, hermano, hermano querido. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos algo, queremos que pase, pase. Y es tanta ansiedad que pasa que se queda ahí. Ya, tenemos que no estar ansiosos, no estar preocupados. Señor, señor, te lo pongo a ti, sácame estas preocupaciones, sácame estos problemas. Y así porque mientras yo lo quiero arreglar y yo le doy vuelta con el perro del hortelano y no lo puedo solucionar. Así que, ah, acuérdense que tenemos esta palabra de Dios, que esta es la palabra que nos va ayudando, que esperamos y confiamos en Dios que ya se vayan acabando poquito a poco todas estas cosas que tenemos, todas estas problemas que vienen, todas estas que apareció uno, que apareció otro, que se fue uno, que así es la vida. La vida es un alto y bajo. Lo importante es que cuando estemos abajo tenemos que levantarnos. Y hay mucha gente que está muy abajo, hermano, hermano querido. Muy abajo, muy desesperado. Y está aquí, esa misión que tú y yo tenemos de ayudar a levantar. Bueno, dijimos que hoy día, este mes, estamos comenzando y vamos a tratar de ver a Mateo, el Evangelio según San Mateo. Vimos que era para, veíamos ayer, no es cierto, que era para ayudarnos, trata de animar y orientar a la comunidad cristiana. Bueno, decía, ¿en qué? En la búsqueda de la verdadera identidad. Ese es el camino que veíamos ayer, que es la intención que tiene Mateo. Y vimos, vamos a recorrer todo, él le explica todo, vimos ayer el nacimiento un poco. Y hoy día vamos a ver en Mateo 3, cuál es Juan el precursor, su primo. Así que pidamosle, como siempre, Señor, abre mis oídos, mi mente, para que esta palabra que es tuya, esta palabra sea vida y que realmente me pueda transformar y me pueda ayudar a ser mejor. ¿Para qué? Para que yo también pueda ayudar a otro. Amén. Bueno, ¿y qué nos dice en Mateo 3, del 1 al 3? Dice, como subtítulo, Juan el precursor, el que viene primero. Y dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Palabra de Dios, conviértanse, aparece en el desierto, en ese desierto de la vida que estás tú, que soy yo. Necesitamos convertirnos. El reino de Dios está cerca, no sabemos cuándo puede llegar ahora en este minuto. Pero el Señor nos viene a buscar, ese es el reino eterno. Y por eso tú y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que saber convertirnos día a día. Porque uno dice, no, yo ya me convertí. El que dice, me convertí, por ahí no está bien. Tenemos que convertirnos día a día. Cada vez que nos caemos, nos levantamos. Convertirnos más, que el Señor aumente nuestra fe. Porque nuestra fe es ahí, mientras está ahí todo bien. Pero, ¿cómo pierdo mi fe? Cuando me pongo impaciente, cuando me da la rabia, cuando no me resultaron las cosas, ya, se acabó. ¿Dónde está esa fe? Que eso va a pasar. Que eso es momentáneo. Que si eso está pasando es porque el Señor lo está permitiendo para el bien tuyo, para el bien mío. ¿Cómo lo va a hacer para mi bien? No lo sabemos. Y esa es la fe. Esa es la que tenemos que tener, ese encuentro con el Señor maravilloso en esa conversión. Señor, ayúdame a convertirme más a ti cada día. Ayúdame a sacarme mi yo. Ayúdame a sacarme lo que yo quiero, lo que yo pienso. Y anda tú a llevar esa voz en el desierto de tantas hermanas, hermanos queridos que están cerca tuyos. Que a lo mejor están en tu casa, que a lo mejor están al lado. A convertirse. Y te van a decir, yo ya estoy convertido, no me interesa. Esa persona ora mucho por ella, porque es la que más necesita convertirse, reencontrarse, reencantarse nuevamente. Así que digámosle hoy día al Señor, Señor, ayúdame a convertirme cada día y yo también poder ir a ayudar a otros para que se conviertan. Yo no puedo, pero en ti confío. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del Espíritu. 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 Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Gracias por ver el video